Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Aunque algunas asignaciones en el ejército pueden ser agradables y emocionantes, este no fue el caso. Involucró 30 días de trabajo continuo y arduo, con poco tiempo para descansar. Cada año, el ejército de los EU participa en ejercicios de despliegue rápido, durante los cuales varias unidades, junto con todo su equipo, son enviadas a Alemania. Allí, realizan un ejercicio difícil durante un mes junto con sus aliados de la OTAN. Mi nombre es Fred Sandler, y durante estos ejercicios, yo era un recién nombrado capitán en el ejército de los EU, sirviendo en el Departamento de Operaciones en Fort Worth, Texas. Cuando recibí mis órdenes de asignación, lamentablemente sucedió en un momento en que mi esposa estaba embarazada y esperaba dar a luz durante mi ausencia. A pesar de mis intentos de dejar el servicio, el ejército no me lo permitió. Lidia y yo llevábamos casi seis años casados, y la mayoría de ellos fueron buenos, pero hubo tiempos difíciles cuando tenía que hacer viajes de negocios y ella se quedaba en casa. Lidia y yo no éramos socios románticos ni amigos de toda la vida, nos conocimos en la inspección de tráfico cuando estaba registrando mi auto y ella estaba renovando su licencia. Sentados uno al lado del otro, comenzamos a conversar mientras esperábamos nuestro turno. Antes de darnos cuenta, intercambiamos números de teléfono. Una semana después, salimos en nuestra primera cita y un mes después, pasamos nuestra primera noche juntos. Lidia puede que no haya sido una belleza deslumbrante, pero su apariencia temporal tenía un efecto hipnótico en mí. Solo con mirarla, mi corazón latía más rápido. Su figura era igualmente clásica y cautivadora. Cuando pasaba, tanto hombres como mujeres no podían apartar la vista de su hermoso cuerpo. Al principio, sentí una sensación de orgullo al ver cuánta atención atraía, pero con el tiempo, se volvió agotador. Parecían considerarla únicamente como un objeto de deseo, como sanguijuelas alimentándose de su belleza. Me di cuenta de que necesitaba aceptar esta realidad. Lidia, por otro lado, no se inmutaba ante tanta atención. Que miren, querido, decía. Está bien. Pueden admirarla, pero no pueden tocarla. Cada vez que hablaba de eso, deseaba que no le pusieran ni un dedo encima. Ella se esforzó mucho para lograr su físico actual, y yo la apoyé en cada paso del camino. Entrenábamos juntos en el gimnasio tres veces por semana, corríamos en el parque e incluso hacíamos senderismo juntos. Cuidábamos meticulosamente nuestra dieta, y ni siquiera podía recordar la última vez que comí carne roja. Verla vestirse, o mejor aún, desvestirse, siempre fue un espectáculo hipnótico para mí. Cada vez que se quitaba la ropa con despreocupación, exponiendo su piel desnuda, mi corazón latía más rápido. Siempre encontraba consuelo en el hecho de que mi comandante me aseguraba, prometo hacer todo lo posible para que te quedes en casa hasta que nazca el bebé. Fiel a su palabra, lo hizo. Después de que mi servicio terminó, organizó mi regreso a los Estados Unidos en el primer vuelo disponible. Apresuradamente, empaqué mis cosas, llamé a Lidia y le informé que pronto estaría en casa. El momento no podría haber sido más oportuno, ya que regresaba justo a tiempo para estar con ella en el hospital. Le informé de esto, y terminamos nuestra conversación con un sincero, te amo. Cuando llegué al aeropuerto, el cielo ya había caído en el crepúsculo. De repente, un ciervo saltó al camino frente a nosotros. En una fracción de segundo, mi conductor viró para evitar la colisión. El siguiente momento, desperté en un hospital militar en Frankfurt. Tenía el brazo derecho, la pierna derecha, tres costillas del costado y el pulmón derecho rotos. Estaba en un estado de confusión, sin entender lo que sucedía a mi alrededor. Gradualmente, a medida que mi conciencia se despejaba, comencé a preguntar sobre mi situación. ¿Cuánto tiempo he estado en este hospital? Le pregunté a la enfermera. ¿Dónde está mi esposa? Después de una estancia de cinco días en el hospital, me informó que mi esposa no estaba allí, pero que mi comandante se había comunicado con ella a mi llegada, por lo que estaba al tanto de la situación. Pedí mi teléfono, que la enfermera encontró entre mis cosas, y llamé a Lidia. Ella se preocupó inmediatamente por mi bienestar, pero la tranquilicé y pregunté sobre ella y el bebé. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras me daba la noticia. —¡Hemos perdido al niño, Fred! —Lo siento mucho, susurró. Me quedé sin palabras, demasiado impactado para responder. Después de un momento, logré preguntar, ¿estás bien? Asintió, con la voz temblorosa. —Creo que sí. Estoy de vuelta en casa ahora, pero no quieren que viaje para estar contigo. Preocupado, pregunté, ¿qué pasó? Ella explicó los eventos confusos en el hospital, como todo parecía normal antes de la repentina alarma entre las enfermeras. —Aún no entiendo que salió mal, admitió. Intentaron explicar que el problema estaba relacionado con el cordón umbilical. —¿Estás segura de que estás bien? Pregunté. Hubo un pesado silencio mientras ambos intentábamos ordenar nuestros sentimientos. —Físicamente, estoy bien, pero emocionalmente, estoy completamente destrozada, respondió. —¿Cuándo vas a regresar a casa? Preguntó. —No lo sé con certeza, no me dieron instrucciones, fue mi respuesta. —Debo ir contigo, sugirió. —No, por favor quédate donde estás y cuídate, dije. —Dos semanas después, fui llevado a casa en ambulancia. Lidia me recibió y me acompañó al hospital de Fort Worth. Aunque todavía estaba emocionalmente inestable, el tiempo que pasamos juntos pareció darnos tranquilidad a ambos. Le pregunté si le había dado un nombre al niño, y ella respondió afirmativamente, llamándola Heather. Al mencionar ese nombre, las lágrimas llenaron nuestros ojos. Permanecí en el hospital durante dos semanas más antes de ser dado de alta para un periodo limitado de servicio, lo que usualmente me eximía del entrenamiento de campo. No fue fácil, ya que mi brazo y pierna seguían enyesados, pero después de unas semanas, finalmente me los quitaron. Con el tiempo, parecía que todo iba bien en nuestro matrimonio y en mi carrera. Dos años después de la pérdida del niño, nos trasladaron a Heidelberg, Alemania. Durante los tres años que pasamos allí, logramos viajar por toda Europa. Fue en Heidelberg donde recibí el rango de mayor. Finalmente, nos trasladaron a Fort Lewis, Washington, donde, como mayor, nos proporcionaron viviendas para oficiales de grado superior, una mejora significativa con respecto a nuestros alojamientos habituales de grado de compañía. Tenían garajes, no solo cobertizos para autos. La clase de compañía incluía a segundos tenientes, primeros tenientes y capitanes, mientras que la clase de campo incluía a mayores y rangos superiores. Después de mudarnos a la casa en Lewis, todos los artículos llevados a Alemania fueron enviados de vuelta. El desempaque incluyó cajas almacenadas y no llevadas con nosotros, que se apilaron en cada habitación. Lidia asistió a una reunión de recién llegados en el club de oficiales para conocer a otras esposas y establecer nuevas amistades. Cuando se fue, me quedé en la cabaña, dedicando mi tiempo a desempacar y organizar nuestras pertenencias. Usando un cúter, abrí cuidadosamente una de las muchas cajas y comencé a sacar su contenido. Esta caja contenía artículos que habíamos recogido durante nuestra estancia en Alemania. Cuando llegué a la mitad de la caja, me encontré con una pequeña caja de madera que me parecía desconocida. La coloqué sobre una pila de cajas y la abrí, sin darme cuenta de que estaba comenzando un momento fatídico. Dentro había un fajo de sobresatados con una delicada cinta rosa. Después de quitar la cinta, elegí el sobre de arriba, sin saber que estaba emprendiendo un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Al abrir cuidadosamente el sobre, encontré un documento oficial marcado como certificado de nacimiento. Mientras mis ojos recorrían los detalles en el papel, una sensación de confusión e incredulidad nubló mis pensamientos. El documento afirmaba que una niña llamada Geater había nacido viva el mismo día que Lidia dijo que nuestro bebé había nacido muerto. El nombre de la madre estaba registrado como Lidia Jane Sadler, antes conocida como Johnston. Había una entrada en el certificado de nacimiento que indicaba que el nombre del padre era desconocido. En la parte inferior del documento había dos pequeñas marcas de tinta. Aturdido, me desplomé en el sofá y estudié el papel durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, lo dejé en el sofá, me levanté y me acerqué a la pila de sobres, tomando el siguiente. También sin sellar, encontré un certificado de adopción de varias páginas en su interior. Lo leí varias veces, tratando de entender la información. El documento describía en detalle a una niña llamada Geater, nacida de Lidia Sadler pero entregada en adopción, con Lidia privada de los derechos peréntels. Señalaba que, dado que la identidad del padre biológico era desconocida, no se requería su permiso. Además, el paquete enfatizaba que el nombre y la ubicación de la familia adoptiva debían ser confidenciales, sin conexión alguna entre ellos y la señora Sadler. El resto del paquete consistía principalmente en correspondencia. Estaba completamente aturdido. Era la mentira más escandalosa que jamás había encontrado. Tales situaciones no surgen de la nada, deben ser cuidadosamente planificadas. Al menos, eso es lo que pensaba. Si ella asumía que yo asistiría al nacimiento, entonces ya había considerado la posibilidad de adopción. ¿Quién podría ser el padre del niño? Ni siquiera ella parecía estar segura. Habíamos estado casados durante seis años. ¿Cuántos otros hombres había tenido durante ese tiempo? Me sentí incómodo durante la limpieza, pero al final, me recompuse. Con cuidado, volví a empaquetar y sellar la caja que contenía todo, notando la etiqueta, papeles y recuerdos de la infancia de Lidia, escrita con marcador mágico en los cuatro lados. Si lo hubiera notado antes, nunca habría abierto la caja. El espacio personal y la privacidad son importantes, incluso en el matrimonio, y Lidia debería haberlo sabido. Reorganicé varias otras cajas y puse la suya entre ellas. Sintiendo que la habitación estaba cargada, traté de no prestar atención a lo que estaba sucediendo y decidí salir a la terraza trasera para tomar un poco de aire fresco. ¿Qué debería hacer a continuación? ¿Cómo podría siquiera abordar este tema? Estaba completamente perdido, sin saber a dónde acudir ni qué pasos tomar. Desesperadamente necesitaba un consejo. No había ninguna posibilidad de buscar consejo en sus padres, ya que reaccionarían violentamente y podrían perjudicar a Lidia. Siendo su única hija, yo era su única fuente de esperanza, lo cual parecía irónico dado sus esperanzas de tener un nieto. Pensé en ir a ver a sus padres, pero no confiaba en la idea. No teníamos amigos cercanos porque los constantes viajes militares y el conocer gente nueva habían dejado su huella tanto en nuestra familia como en las relaciones de amistad. Todavía la estaba esperando cuando llegó a casa y me encontró en la calle. Hola cariño, me saludó con un beso en la mejilla. ¿Qué tanto avanzaste? Respondí con bastante brusquedad, lo cual era inusual para mí en una conversación con ella. Sentí su mirada en mí cuando bajó los ojos. Después de estar afuera unos minutos más, finalmente se dirigió a la casa. Pareció pasar una hora antes de que yo la siguiera. Cuando entré en la casa, noté que la caja con los documentos y recuerdos de la infancia de Lidia había desaparecido. El sábado, recibimos una invitación para asistir a una reunión en la caravana y eso fue una buena noticia. Los Simpson vinieron de Heidelberg, pero no los recordaba. Obviamente, él estudiaba en la facultad de la segunda educación superior y yo jugaba al bridge con él. Sus nombres eran Jimmy Fran y después de un momento, los recordé. Ella se acercó a mí y me preguntó, ¿estás bien? ¿Pasó algo? ¿Todo está bien? Pensé para mí mismo que debía haber algo mal y estaba decidido a averiguarlo. No, solo me siento fuera de lugar hoy, respondí. Entonces, ¿quieres que cocine la cena o preferirías ir al club de oficiales? Preguntó. No tengo hambre. Creo que solo me acostaré, dije, y me acosté en nuestra cama aún completamente vestido. Ya me había quedado dormido antes de que ella llegara. A juzgar por la forma en que miré mi reloj, ya era tarde porque a la una de la mañana descubrí que todavía estaba despierto. Curiosamente, dormí hasta las nueve, algo raro para mí. Después de Ducharme, bajé las escaleras donde, como era de esperar, ella ya había hecho café. Cuando ofreció desayuno, lo rechacé, prefiriendo solo café, lo cual era otra elección inusual para mí, ya que normalmente disfrutaba de un desayuno completo. Se sentó frente a mí y dijo, bien, tengo muchas preocupaciones en este momento. Lo confieso, me levanté, llevé el café al fregadero, lo vertí y me dirigí al garaje. Sabes que siempre estoy ahí para ti si necesitas ayuda, me aseguró mientras me iba. Conduje hasta el campo de golf, estacioné el coche y me dirigí al decimonoveno ole, donde había un bar, una barra de bocadillos y un restaurante. Pedí un plato de huevos con tocino y dos sándwiches. Para mi sorpresa, incluso elegí una rara taza de café descafeinado. Solía ser mi desayuno favorito hasta que Lidia me convenció de cambiar mis hábitos alimenticios. Ella estaba categóricamente en contra de la carne en cualquier forma, pero pedí este plato de todos modos, a pesar de su desaprobación. Logré terminar la mayor parte del plato y me senté en la terraza observando a los golfistas terminar su juego en el hoyo 18 antes de entrar. Ya era mediodía cuando llegué a casa. Lidia había hecho un progreso significativo en desempacar las cajas y organizar la casa. Al mirar a mi alrededor, no pude evitar preguntarme cómo sería tener a una hija de cinco años corriendo por ahí. Apenas llegué al baño antes de tener que vaciar mi estómago del desayuno. Al inclinarme sobre el tocador, sentí su mano en mi espalda. En ese momento, sentí una oleada de ira y resentimiento hacia ella. ¡Aléjate de mí! Quise gritar, pero en su lugar, incliné la cabeza hacia atrás y vomité aún más el desayuno. Habían pasado años desde la última vez que vomité, desde esa noche salvaje en el baile de la escuela. Terminado, subí las escaleras para enjuagarme la boca y cepillarme los dientes. Cuando regresé a la sala de estar, ella estaba sentada allí con una servilleta en la mano, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Sin decir una palabra, pasé junto a ella y volví al garaje. Cuando estaba retrocediendo, ella apareció repentinamente en mi espejo retrovisor. No puedo ayudarte si no sé cuál es el problema, comentó. Mientras continuaba moviéndome hacia atrás, al ver que no tenía intención de detenerme, se apartó rápidamente del camino. Regresé a mi unidad y entré en la oficina, encontrándome solo con el oficial de guardia. Aunque intentaba concentrarme en mi trabajo en el escritorio, mis pensamientos estaban en otra parte. Cuando llegué a casa, ya era bien pasada la medianoche. La encontré en la cama leyendo. Después de desvestirme y Ducharme, decidí pasar la noche en el sofá. Anuncio mi partida, cerrando la puerta detrás de mí. Después de acomodarme en el sofá y encender la televisión, fui interrumpido por su aparición repentina. Rápidamente agarró el control remoto, apagó la televisión y me miró severamente. Deja de decir tonterías, exigió. Dime qué pasa, y o te ayudaré o me iré, ¿qué prefieres? Insistí en que no había hecho nada malo y que no toleraría que me gritaran cuando intentaba ayudar. Me acerqué a ella, tomé el control remoto y encendí la televisión. Que tengas buen viaje, dije cuando se fue. Menos de una hora después, fue inusual para nosotros hablar así, y ella nunca antes había insinuado que iba a irse, y mucho menos hacerlo de verdad. Me levanté de mi asiento y comencé a buscar la caja que ella había escondido, registrando en el sótano. La encontré oculta bajo otros contenedores. Dentro había una pequeña caja de madera con un certificado de nacimiento y documentos de adopción. Hice copias de los documentos y luego los devolví a su lugar. Esa noche dormí solo en nuestra cama. El lunes por la mañana, confié en mi comandante y le conté los eventos que habían ocurrido. Le entregué los documentos, pero él estaba tan sorprendido como yo. No llevaba mucho tiempo bajo su mando, así que aún no había tenido tiempo de acostumbrarme completamente. Parecía preocupado de haber cometido un error al elegirme. —¿Cuáles son tus planes? —me preguntó. —No estoy seguro —respondí. —¿Dijo ella a dónde iba cuando se fue? —No, señor —respondí, pero no se llevó todas sus cosas, especialmente la caja. Hubo un silencio antes de que continuara hablando. Estaba pensando en intentar encontrar a mi hija, si es que realmente es mi hija, y seguir adelante. Pero parece una tarea casi imposible. En el caso de una adopción, mantener la confidencialidad es extremadamente importante para ambas partes, explicó. Entiendo la importancia de la privacidad, pero siento que debo actuar y ya no creo que ella sea honesta conmigo. De repente, se encendió una bombilla en mi cabeza. —¡Oh, Dios mío! Tengo una idea. ¿Puedo tomarme el día libre? —Por supuesto —fue la respuesta. Me despedí rápidamente de él y salí corriendo de la oficina, llegando al estacionamiento donde subí al coche y conduje a casa. Al llegar a casa, abrí con entusiasmo la caja, saqué el contenedor de madera y vertí su contenido en el suelo. Para mi sorpresa, encontré un chupete entre las cosas. Me pareció que Jeter debió haberlo usado antes de desaparecer. Después de reunir cuidadosamente la caja, metí el chupete en una bolsa de plástico transparente y la sellé. Decidido a encontrar respuestas, recurrí a Internet en busca del laboratorio de ADN más cercano y encontré uno en el centro de Seattle. Después de ir al baño, me preparé para dar el siguiente paso en mi búsqueda de la verdad. Todas las cosas de Lidia habían desaparecido. Al registrar el armario bajo el fregadero, encontré su viejo peine, que puse en una bolsa de plástico junto con el chupete. Con prisa, me fui a Seattle. Al llegar, le presenté el chupete a Margie, una especialista que lo examinó cuidadosamente. Señaló que, debido al paso del tiempo, podría no haber ADN en él, pero estaba lista para intentarlo. Luego, Margie examinó el peine y arrancó algunos cabellos de él, asegurándome que con eso no habría problema. Finalmente, me pidió que tomara una muestra de saliva para su análisis. «Te llamaremos en unas tres semanas», me dijo. Después de eso, regresé a Fort Lewis y a casa. No fue sino hasta el día siguiente que recibí un mensaje de Lidia. «Hola», la saludé. «¿Te sientes mejor?» «¿Mejor que qué?», respondió. «¿Mejor que el idiota que eras hace unos días?» «No, sigo siendo el mismo idiota de siempre», admití. «Entonces, supongo que aún no es seguro para mi regresar a casa». «No, no es seguro», confirmé. «Inténtalo de nuevo en tres semanas». «¿Por qué exactamente tres semanas?», se preguntó. «Para entonces, debería tener una decisión clara para terminar con tu vida o con nuestro matrimonio». Con eso, terminé abruptamente la conversación. El teléfono comenzó a sonar, pero opté por ignorarlo. Al día siguiente, cuando volví a casa, me encontré con Lidia, que ya me estaba esperando en la calle. Parecía furiosa. «¿Qué quieres decir con acabar conmigo o divorciarme?», exigió. «Mantengo mis palabras», respondí. «Creo que debería recibir una explicación». «Yo también», dijo ella. «Seguíamos de pie en la calle, sin gritar, pero tampoco comportándonos como un oficial y su esposa, así que no necesitabas explicarme nada», le pregunté. «Eso es exactamente lo que quiero decir», respondió. «Entonces, no hay esperanza para nosotros», enfaticé la palabra, esperanza. «¿Qué significa que no hay esperanza para nosotros?», «¿Qué he hecho?», pensó, sintiendo una sensación de hundimiento en el pecho. «O no, por favor no». «Volveré en una hora y será mejor que no te encuentres aquí. Salgo a trabajar a las seis treinta de la mañana y volveré a las cinco. Para ese momento, todas tus pertenencias deberían estar fuera de esta casa». Me fui y cuando regresé exactamente una hora después, descubrí que ella había desaparecido junto con sus cosas y la caja. Intentó llamarme por la noche, pero después de la primera llamada, bloqueé su número. La noche transcurrió sin preocupaciones. A las seis treinta de la mañana, me encontré en el coche, abriendo la puerta del garaje. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi a Lidia de nuevo allí parada. Vacilé por un momento, debatiendo si atropellarla, pero al final decidí no hacerlo. Cuando comencé a retroceder lentamente, ella me rogó que habláramos. «¿Podemos al menos hablar?», preguntó, apoyando las manos en la tapa del maletero y moviéndose junto con el coche. Permanecí en silencio y no respondí nada. Al acercarme a mi destino, noté una camioneta estacionada en la calle con tres hombres en la cabina. Cuando llegué, el coche seguía en movimiento y vi que los hombres rápidamente salieron del camión y corrieron hacia la mujer, sacándola por detrás del coche. Tenía sentimientos encontrados, sin saber si sentirme aliviado o ansioso por sus acciones. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré la casa casi vacía. Ella decidió llevarse la mayoría de los muebles, dejando solo algunas cosas. Sorprendentemente, dejó mi sillón favorito en la habitación de invitados, así como algunos objetos cotidianos y utensilios de cocina. Recogió la plata valiosa y los productos chinos, así como otras cosas que no le interesaban. Al día siguiente, notificó a su oficina sobre el retraso, contactó con la oficina de correos para organizar la entrega temporal de muebles gubernamentales a su apartamento y realizó llamadas a la cooperativa de crédito, el corredor de bolsa, la compañía de seguros y otros conocidos para resolver las tareas administrativas necesarias relacionadas con el divorcio. También hizo una cita con un abogado de JAG, Jutge Advequit General. Sabía que no tenían la autoridad para hablar en mi nombre en un tribunal civil, pero podían darme consejos. Confirmaron mis sospechas de que ella se llevaría la mitad, a pesar de que vivíamos en una vivienda pública y no poseíamos una casa. Teníamos suficientes fondos para comprar una si decidíamos hacerlo. Nuestros coches estaban completamente pagados porque los compramos en Alemania a un precio mucho más bajo de lo que habríamos pagado en Estados Unidos. Fui a mi oficina donde mi comandante habló conmigo, aconsejándome que tomara todo el tiempo necesario para resolver las cosas. Regularmente informaba al capitán sobre mis éxitos o la falta de ellos. Esto continuó durante varias semanas más. El trabajo, las tareas domésticas, cortar el césped y lavar el coche ocupaban todo mi tiempo. Una mañana, el teléfono interrumpió mis actividades habituales. Hola, respondí. La voz al otro lado preguntó, ¿es usted el mayor Fred Sadler? Después de confirmar mi identidad, respondí, sí. La persona que llamaba se presentó como marge del Centro de Análisis de ADN y me recordó que había enviado muestras para su análisis hace unas semanas. Sí, es correcto, confirmé. Los resultados ya han sido resumidos y están disponibles para su revisión. Lamentablemente, no puedo proporcionárselos por teléfono. Tiene la opción de enviarlos por correo a la dirección especificada para que pueda revisarlos. Por razones de seguridad, necesitamos que presente un documento de identidad. Por favor, venga lo antes posible para ver los resultados. Cuando llegué, saludé a la recepcionista y pregunté si podía hablar con marge. Después de una breve introducción, intercambiamos saludos y ella me pidió ver mi identificación. Luego me llevó a una sala compacta, me pidió que esperara y salió. Regresó con un chupete en las manos, entregándomelo. Me explicó que la muestra A era mía, la muestra B provenía del cabello que proporcioné, y la muestra C era de un chupete. Está bien, respondí, tomé el chupete y lo guardé en mi bolsillo. Luego tomé los papeles y me dirigí hacia la salida. Cuando subí al coche, pensé en lo afortunado que era de que mi hija no estuviera en una situación donde llamara, papá, a otro hombre, a diferencia de uno de mis conocidos. Aunque el personal de JAG no podía recomendar bufetes de abogados específicos, el oficial con el que hablé me dio una lista de opciones aprobadas. Al día siguiente, comencé a contactarlas. Hice seis citas antes de finalmente reunirme con un oficial retirado de JAG que se suponía que me ayudaría. Tenía un fuerte desprecio por los cónyuges infieles, ya fueran hombres o mujeres. Pasé más de una hora explicándole mi situación. En 45 años de práctica legal, nunca me había encontrado con un caso tan egoísta e inmoral. Parece que la mujer no lamenta en absoluto sus acciones. Desafortunadamente, los tribunales suelen dar preferencia a la esposa en los casos de divorcio, independientemente de las circunstancias. Casi con seguridad apoyarán a tu esposa en esta situación. Parece que siempre se oponen al marido, incluso si es inocente. Llegué a casa tarde y encontré una carta de Lidia en mi buzón. Era breve y directa, recordándome que habían pasado tres semanas. La dirección de retorno era la casa de sus padres en Mechanicsburg, Pensilvania. Después de llamarla, Lidia me saludó con un simple, Hola, Fred. Me negué a discutir esto por teléfono o a ir a Pensilvania, así que tendría que venir a mí. Actualmente estoy en Seattle, donde envié un correo electrónico la semana pasada. Estaré en la casa a las 6.30, así que ven entonces, terminó la conversación abruptamente. No hice preparativos adicionales, ni bebidas, ni queso, ni galletas, porque se suponía que era una reunión puramente de negocios. Reuní los documentos del ADN, así como mis copias del certificado de nacimiento y los documentos de adopción, y me senté en una mesa de café de emisión gubernamental. Ella llegó a las 6.20, pero esperó hasta exactamente las 6.30 para tocar el timbre. No tenía prisa por responder, la hice pasar y luego la dirigí a una silla. Cuando se acomodó en la dura silla frente a mí, me senté en el sofá. Saqué un chupete de mi bolsillo y se lo entregué. Sin dudarlo, lo tomó y lo presionó contra su pecho. Le di una copia de los resultados de la prueba de ADN, confirmando lo que ya sabía, que yo no era el padre. Tomó los resultados con la mano izquierda y todavía sostenía el chupete en la derecha. «¿Eres tú la muestra?», preguntó. «Sí», respondí, empujando silenciosamente el resto de los papeles hacia ella. Mientras se inclinaba para leer el título en la hoja superior, las lágrimas llenaron sus ojos. Aparte de los resultados de la prueba de ADN, estaba muy conmovida por lo que acababa de descubrir. Tomó la petición de divorcio y comenzó a leerla, pero las lágrimas ya corrían por su rostro, cayendo sobre el formulario. «¿Cuándo no pudo encontrar un pañuelo en sus bolsillos?», preguntó. «¿Puedo tener un pañuelo?» «No tengo ninguno», respondí, aunque había una caja en la mesita de noche junto a donde estaba sentado. Ella los notó y me miró fijamente, pero no me moví. «No me lo estás poniendo fácil, ¿verdad?», pregunté. «¿Con quién me engañaste?», «Sólo con un hombre», respondió. «¿Importa?», preguntó. «No, sólo quiero saber», respondí. «¿Un fin de semana?», «hombres diferentes», pregunté. «Sólo uno», confirmó. «¿Quiénes?», pregunté. «¿Replemente importa?», respondió. «Repito, sólo quiero saber», dije. «Creo que merezco saberlo, pero no revelaré la razón», dijo. «¿Conozco la identidad de la persona en cuestión?». «No voy a divulgar esta información». «¿Preferirías protegerlo a el que trabajar para preservar nuestro matrimonio?» Ella recogió los papeles de divorcio y dijo, «Nuestro matrimonio no puede ser restaurado». «¿Por qué retrasar lo inevitable?». «Está bien, pero tienes que explicar por qué mentiste sobre la muerte de nuestra hija», afirmé. «Fue una declaración, no una pregunta», dijo. «Sí, soy culpable», admitió. Al ponerse de pie, sacó una caja de pañuelos y la metió bajo el brazo. Se secó los ojos húmedos con uno de ellos, todavía aferrada firmemente al chupete. Cuando descubrí por primera vez que estaba embarazada, me invadió la incertidumbre. «¿Es este tu hijo o el de él?», comenzó. La idea de interrumpir el embarazo cruzó por mi mente, pero no pude hacerlo. Con el tiempo, me di cuenta de que la paternidad nunca puede ser inequívoca. Cuando supimos que íbamos a tener una niña, estaba aún más convencida de que no podrías distinguirla. Creía en el vínculo único entre padre e hija, y estaba segura de que tú y ella tendrían rasgos comunes. A medida que se acercaba la fecha de parto, comencé a sentirme ansiosa. Me parecía que podrías descubrir que no era biológicamente tuya. Pero cuando te fuiste en un viaje de negocios, mis nervios se calmaron un poco. Me consolaba el hecho de que no estarías presente en su nacimiento. Pero cuando mencionaste que volabas de regreso, mi ansiedad volvió. Mis emociones estaban en caos. No sabía lo que el futuro me deparaba. ¿Estarías presente cuando apareciera, o te mantendrías alejado? La incertidumbre me pesaba. Y así, apareció. En ese momento, todas mis preocupaciones se disiparon. Ella estaba aquí, viva y perfecta. Cuando estaba acostada sobre mi pecho, la miré y sentí un torrente de amor. Era asombrosa, con cabello rubio y ojos azules como los de su padre, a diferencia de ti y de mí, que tenemos cabello y ojos marrones. Se destacaba en nuestras familias. Estaba claro que no era tu hija. A pesar de mi amor por ti y por ella, tomé la difícil decisión de elegirte a ti. Con el apoyo del personal del hospital, tomé la desgarradora decisión de darla en adopción. Menos de un día después, tenía los documentos que solicitaron en mis manos. Cuando me preguntaron sobre el padre del niño, admití que no sabía su identidad. Me explicaron que sería más fácil de esta manera, ya que obtener su permiso complicaría las cosas. Mientras tanto, sostenía al bebé en mis brazos, la alimentaba y la tranquilizaba con un chupete. Cuando me trajeron los documentos para firmar, la niña comenzó a llorar de nuevo. A regañadientes, se la llevaron de mí para que pudiera completar el papeleo. Después de firmar los documentos, extendí la mano para volver a tomarla, pero la enfermera dijo que no podía devolvérmela. Ya no era mía. A pesar de esto, seguí extendiendo la mano hacia ella. Cuando se preparaban para llevársela, logré agarrar su chupete antes de que desapareciera para siempre. Nunca volví a verla. Lo único que me queda de ella son las dos fotos que logré tomar con mi teléfono, la muñeca y su certificado de nacimiento. Ahora ella lloraba incontrolablemente. Recé por perdón, deseando recuperar a mi hija. Me senté y la observé llorar, y pareció una eternidad antes de que le llevara un vaso de agua. Gracias, susurró. Me volví a sentar en mi lugar mientras ella tardaba un rato en recobrar el sentido. Quería compartir algo contigo, dijo, y luego se inventó una historia, que había nacido muerta y su cuerpo fue cremado. Cuando regresaste a casa, me sorprendió que no pidieras un certificado de nacimiento, un certificado de defunción o cualquier otra evidencia, explicó. Todavía me sorprende. Creía en ti. Confesé que no tenía razones para no confiar en ti. La experiencia fue tan terrible que no podía prolongar nuestro tormento estudiando esos documentos, explicó después de un rato. Tú y yo volvimos a nuestra rutina diaria habitual, y comencé a sentir una sensación de satisfacción. Pero en el fondo, sabía que alguna parte de mí todavía faltaba. Cada año, este sentimiento sólo se intensificaba, especialmente en su cumpleaños. Intenté obtener su certificado de nacimiento, rastrear las huellas de sus pequeños pies y tomar su chupete. Hubo momentos en los que incluso pensé en ponerlo en mi boca para sentirme más cerca de ella. Pero aún había rastros de mi leche materna seca en la tetina, y no podía perder esa conexión. En ese momento, quiso mostrarme algo, pero el chupete no se encontraba por ninguna parte. La leche debió haber sido retirada de alguna manera en el laboratorio de ADN, exclamó, y luego se volvió hacia mí desesperada. Se ha ido. Su leche se ha ido. Eres un monstruo. Le robaste su leche. Cayó de rodillas y se acurrucó en el suelo, dejando escapar gritos de agonía. La recogí con cuidado y la puse en el sofá, incapaz de soportar verla en un estado tan angustioso. Después de cubrirla con una manta, me retiré a mi habitación, incapaz de dormir y escuchando durante horas sus sollozos resonar en la casa. A medianoche, escuché el sonido del inodoro y bajé las escaleras. Estaba sentada en el sofá. ¿Te gustaría un café? Sugerí. Sí, por favor, respondió. Cuando se sentó en la barra, le hice una taza. Tomó un sorbo y rompió el silencio. Parece que estoy un poco asustada, ¿verdad? Asentí en señal de acuerdo. Continuamos sentados en silencio, disfrutando de nuestro café. ¿Quieres más? Pregunté. Sí, por favor, respondió con una sonrisa. ¿Dónde te estás quedando? Pregunté después de hacer dos tazas más. Estoy en el motel, respondió. ¿Has estado allí más de tres semanas? Pregunté. No, pasé la mayor parte del tiempo con mis padres, admitió. ¿Saben ellos la verdad? No, también les mentí. Les dije que estábamos pasando por un periodo difícil y que necesitaba estar contigo. Ellos pagaron mi visita, pensando que había vuelto para ayudar a resolver nuestros problemas. ¿Dónde está tu motel? Pregunté. En realidad, ya debería estar allí. Mirando alrededor de la habitación, fue a la mesa de café, sacó un bolígrafo de su bolso, se sentó, firmó los papeles de divorcio sin leerlos y se fue rápidamente. Recogí todo, guardé las tazas de café y subí a dormir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me di cuenta de que ya era domingo. Pasé todo el día pensando y finalmente decidí llevar los papeles de divorcio a mi abogado al día siguiente. Los gestionó rápidamente después de informar a la autoridad de vivienda sobre mis planes de mudarme de esta área a un apartamento en otra ciudad. Seis meses después, descubrí que estaba divorciado. Sorprendentemente, en todo este tiempo, ni el tribunal ni yo recibimos un solo mensaje de Lidia. Como resultado, solo se quedó con el coche y todas las cosas que se llevó consigo. La decisión final del tribunal fue enviada a la dirección de sus padres en Pensilvania. No podía dejar de pensar en con quien Lidia me había engañado. Nunca reveló la identidad del hombre ni cómo comenzó la aventura. No solo me enfurecía el hecho de que me engañara y se quedara embarazada, se negó a revelar la identidad del hombre a quien protegía, diciendo únicamente que fue una breve aventura de un fin de semana. Afortunadamente, mi apretada agenda de trabajo no me permitía obsesionarme con esto. No tenía tiempo para una vida social, excepto por las cenas con un colega y su familia una vez a la semana. En mi mente, ellos eran una familia militar ideal, un esposo, una esposa, dos hijos, dos autos y una hermosa casa. Parecían tener todo lo que una familia militar está acostumbrada, mudanzas frecuentes, cambiar a los niños de una escuela a otra y las dificultades de la vida militar. Aunque las familias civiles tienden a vivir en el mismo vecindario con los mismos amigos durante años, hay excepciones. Las familias que trabajan en algunas industrias, como la del petróleo, pueden mudarse tan a menudo como las familias militares. A pesar de los cambios constantes, el mayor George y Maran Johnson parecían estar bien y atesoraba el tiempo que pasaba con ellos y sus hijos. Su hijo, que tenía diez años, y su hija, que tenía ocho, parecían ocupar una posición cómoda. No sabiendo cómo eran los niños típicos, decidí que cumplían plenamente con los requisitos. Una noche, George y yo discutíamos los pros y los contras de los viajes de negocios, especialmente cuando se trataba de nuestras familias. Aunque entendíamos la importancia de estos viajes, a menudo nos alejaban de nuestros seres queridos. Pensábamos que el tiempo lejos de la familia ya era suficientemente significativo, así que ni siquiera considerábamos los viajes de negocios como parte de ese tiempo. Este tema surgió cuando George fue seleccionado para asistir a un taller de seguridad de dos semanas en Fort Worth, y la partida estaba programada para dentro de dos semanas. Al día siguiente, le hice una pregunta a nuestro comandante. —Señor, ¿hay algún obstáculo que me impida participar en el seminario en lugar del mayor Johnson? El comandante respondió, no replmente. El general solo pensó que el mayor Johnson tenía más experiencia en el campo. —Pero si tú vas, todo debería estar bien. —Genial, respondí. Él y su esposa están celebrando su decimosegundo aniversario de bodas, y sería estupendo si pudieran celebrarlo juntos. —No sabía que eras tan romántico, mayor Sadler, se rió. Dos semanas después, estaba de regreso en Fort Worth, donde Lidia y yo vivíamos cuando nació su hija. Los seminarios militares suelen ser asuntos serios, pero este fue sorprendentemente relajado. Nos dividieron en grupos de tres participantes para completar un proyecto, pero como ya se habían formado seis grupos, el mayor de Alaska y yo quedamos solos. A pesar de la falta de familiaridad inicial, pronto desarrollamos un vínculo cercano, como si hubiéramos sido amigos durante muchos años. Su nombre era Kate Franklin y servía en Alaska en Fort Wright, conocido como la base más fría del ejército de los EU. A pesar del frío, le gustaba estar allí. Siendo un genio de la informática, Kate siempre estaba un paso por delante de sus compañeros, lo que nos obligaba a tomar descansos y darles la oportunidad de ponerse al día. Uno de los viernes de la primera semana, almorzamos en el club donde Kate habló sobre sus problemas personales. Admitió que engañó a su esposa, lo que resultó en su divorcio. Ahora ella vive con otro hombre y sus dos hijos lo llaman papá. Las consecuencias de un divorcio pueden ser muy graves y Kate sintió todo el peso de sus acciones. Solía pensar que lo más difícil de escuchar es cuando tus hijos llaman a otro hombre su padre. Mientras terminábamos de almorzar, también compartí mi historia. Cuando terminé, había una expresión inusual en sus ojos. ¿Por casualidad sabes quién es el hombre con el que ella tuvo el affair? Preguntó. No, nunca me reveló esa información. Respondí. ¿Cuándo sucedió esto en Ood? Preguntó. Sí, ocurrió hace casi seis años. Confirmé. Sígueme, respondió Kate, invitándome a seguirlo. Nos dirigimos al centro de personal por donde todos los asignados a Fort Ood deben pasar. Tan pronto como entramos en la oficina de la directora de recursos humanos, ella se levantó de inmediato y rodeó su escritorio para abrazar a Kate. Parecía tener unos sesenta años y había un brillo en sus ojos que instantáneamente me atrajó hacia ella. Tía Lucía, este es Fred Sadler, me presentó Kate. Hola, Fred, dijo, extendiendo su mano para estrechar la mía. Hola, leí el cartel en el escritorio de la señora Healy, S.R. Healy, comencé, pero ella me interrumpió. Llámame tía Lucía, todos lo hacen. Tía Lucía, comenzó Kate, ¿recuerdas al oficial de cabello rubio y ojos azules que estuvo aquí hace unos seis años? Ella se detuvo un momento antes de responder, no, pero no siempre recuerdo a todos los que pasan por aquí. Todos tienen que registrarse, pero eso no significa que los vea a todos. Pensó durante unos momentos más. ¿Recuerdas a Fred Sadler? Preguntó Kate, sus ojos buscando reconocimiento en mi rostro. Recuerdo ese nombre, sí. Mi esposa y yo estábamos aquí en ese momento, respondí, mirando a Gil sorprendido y maravillado por su impresionante memoria. Kate asintió en señal de acuerdo. Tía Lucía tiene un don, explicó Sam Kate, y tiene la capacidad de recordar todo lo que ha leído, visto o experimentado, incluidas las personas. Puede recordar a cada persona que ha conocido en su vida. Pregunté, intrigado por la mención de esta habilidad inusual. Sí, la memoria autobiográfica definitiva, confirmó Kate. Es un estado mental, interrumpió Tía Lucía, o una maldición, continuó Kate. Muy pocas personas la tienen. Tía Lucía era conocida como la memoria institucional de Fort Worth, especialmente en lo que respecta a asuntos de personal. ¿No es así, Tía Lucía? Así es, Tía Lucía, preguntó Kate. Desafortunadamente, respondió ella. La miré, luego miré la llave, luego volví a mirarla. ¿Recuerdas todo? Pregunté. Todo lo que me sucede personalmente, confirmó ella. Dios mío, exclamé. ¿Cómo logras encajarlo todo? Nosotros mismos no lo sabemos, respondió ella. Parece que siempre está aquí. ¿Todo esto tiene alguna desventaja? Pregunté. Definitivamente, respondió ella. Recuerdo tanto lo bueno como lo malo. Puede llevar a la depresión si te lo permites. Puedo imaginarlo, simpaticé. Tía Lucía, Fred, señaló hacia mí, está buscando a uno de los presentes en ese momento. Lo único que recuerda es que este tipo tenía el cabello rubio y ojos azules. Ella sonrió. ¿Y eso es todo lo que recuerdas? No hay otros detalles, como altura, peso, rango o asignación. ¿Ni siquiera sus iniciales? No, señora, respondí. Llamarme, señora, no es necesario, Fred. Soy tía Lucía. Déjame pensarlo y tal vez pregunte a otros. ¿Hay alguna diferencia? Kate me miró con atención y respondí, esto es muy importante. Él parecía tener mi edad cuando me encontré en este lugar. Mencionó que sirvió en el ejército, pero no estoy seguro si era oficial o soldado. Supongo que era oficial porque servía en el ejército, pero no puedo confirmar si realmente sirvió en el ejército. ¿Era un empleado del gobierno? Lo siento, pero no tengo mucha información para darte, se rió. Es cierto. No hay mucho con qué trabajar. En los últimos años me he cruzado con no más de dos mil hombres rubios y de ojos azules, pero intentaré determinar un periodo de tiempo específico, dijo, y tomó nuestros números de teléfono. Dos días después contactó a Kate. Estuve pensando en el hombre del que me preguntaste. No puedo recordar a un solo soldado rubio y de ojos azules ya sea oficial o soldado de la edad adecuada. Pero conozco a dos civiles que trabajan para la oficina de ingenieros postales. Uno de ellos ha estado trabajando en esta organización durante unos 30 años, por lo que puede ser demasiado mayor. Kurt Weber ha estado trabajando en la compañía durante unos 10 años. Supervisa nuevos proyectos de construcción y antes de eso ocupó el puesto de jefe del departamento de fontanería. Entre los otros 15 rubios de ojos azules que trabajan en el sitio de construcción, Kurt se destaca. Después de enterarme de él por Kate, comencé a desarrollar una estrategia sobre cómo acercarme a él y asegurarme de que era exactamente la persona que estábamos buscando. Las personas que atacan a las esposas de nuestros militares son despreciables y reprobables. Por debajo de ellos están solo aquellos que lo hacen cuando un militar está de servicio. Estos canallas merecen el castigo más severo. Kate pareció captar mis pensamientos y sugirió seguir investigando. Sin dudarlo, contactó a tía Lucía y le preguntó cómo obtener legalmente la información de contacto de Weber. Tía Lucía nos aseguró que había una manera de obtener la información que necesitábamos. Tenía un manual civil escondido en mi escritorio. Treinta segundos después, recibimos ambas piezas de información. Kate expresó su gratitud a tía Lucía antes de que subiéramos a su coche de alquiler. Para las 3.45, estábamos esperando en la oficina principal de la oficina de ingenieros postales. Cuando salió, lo reconocimos de inmediato como un tipo apuesto, aunque de inmediato sentía aversión por él. Lo seguimos para asegurarnos de que se dirigía a su casa, lo cual hizo. Esperamos afuera de su casa durante varias horas. A pesar de nuestras expectativas, nunca apareció, pero la mujer que inicialmente confundimos con su esposa estaba cuidando un macizo de flores en el jardín y tres niños rubios jugaban cerca. No tienes que quedarte aquí y hacer esto, le dije a Kate. En realidad, es muy interesante. Ya estoy pensando en qué hacer con este tipo, respondió Kate. Compartimos nuestras ideas y pensamientos. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi coche de alquiler en la calle cerca de la casa de Weber, esperando que estuviera jugando al golf o trabajando en algún proyecto de bricolaje. Pensé que tal vez se dirigía a una tienda de herramientas o materiales de construcción. Esperé casi dos horas. Finalmente, vi su coche salir del garaje y conducir por la calle. Me sentí aliviado, pensando, gracias a Dios, no quería esperar todo el día para averiguar a dónde iba, pero estaba preparado para hacerlo si era necesario. Lo seguí hasta Home Depot, donde aparcamos y entramos en la tienda. Era evidente que era un cliente habitual allí, charlando con varios empleados. Había una estación con café y una zona designada frente a Home Depot. Familiarizado con las reglas de la tienda, sabía que los contratistas regulares podían tomar una taza. Beber se sirvió una bebida y charló casualmente con el vendedor. Mientras observaba a Beber, no pude evitar notar algo desagradable, no sólo había tenido una aventura con mi esposa y era el padre de su hijo, sino que también masticaba chicle con la boca abierta, un hábito repugnante similar a escupir en la acera. El vendedor con quien hablaba tuvo que irse para ayudar a otro cliente. Beber terminó su café, tiró el chicle en un vaso de papel y se fue, abriendo un nuevo chicle. Curioso, me acerqué al cubo de basura y noté un vaso de café de papel con chicle encima. Al no ver a nadie alrededor, recogí el vaso. Rápidamente me subí al coche y llamé a Kate para contarle sobre mi hallazgo. Sonrió y me pidió que regresara lo antes posible, insinuando que podría haber encontrado algo aún más significativo. Cuando llegué, prácticamente saltaba de un lado a otro, agitando un montón de papeles. No lo vas a creer, exclamó. Reprimente, no lo vas a creer, agregó, agarrándome del brazo para enfatizar. Mira esto. No, es mejor que te sientes, insistió. Obedecí y él se sentó a mi lado, colocando los papeles frente a mí. Ahora, mira esto. Había varios nombres y una dirección en los documentos. Y, pregunté, ¿y qué? Y qué, exclamó. Este es el nombre, dirección y apellido de Geater. Su nombre es Ararandel. Logré acceder a archivos confidenciales de la agencia de adopción. Estos archivos estaban protegidos por un cifrado no muy diferente al de los códigos de lanzamiento de misiles nucleares que guarda el presidente de los Estados Unidos. Como explicó mi amigo Kate, no fue el quien haqueó los archivos, sino su hermano. Sin embargo, ahora la información estaba a mi disposición. Kate sugirió la idea de chantajear a alguien con esta información, pero no pude evitar reírme de lo absurdo de todo. Esto es fantástico, Kate, exclamé. Ya puedo imaginar los titulares, dos oficiales del ejército intentaron extorsionar información de una niña adoptiva de seis años. Es una gran historia. Tiré los papeles sobre la mesa de café y me recosté en mi silla. Sí, ahora entiendo tu punto de vista, dijo, luciendo un poco desconcertado. Pero logramos romper sus defensas. Esto es un logro significativo. Absolutamente, respondí, sonriendo. Llevé los papeles y el café a mi cabaña, la cabaña de soltero, y los puse en mi escritorio. Por alguna razón, decidí encontrar la dirección de Getere e ir allí temprano el domingo por la mañana. Kaperes Koub no estaba tan cerca, pero estaba decidido a verla. Su casa era una típica casa suburbana y pasé alrededor de una hora sentado afuera, disfrutando de las vistas y sonidos de los suburbios americanos en un perezoso domingo. Escuché el zumbido de las cortadoras de césped, las risas de los niños y la charla de los vecinos. La casa de Getere permaneció en silencio hasta casi el mediodía, cuando finalmente un coche se detuvo en la entrada. Había tres pasajeros, un hombre al volante, una mujer en el asiento delantero y un niño en la parte trasera. La mujer salió del coche, cerró la puerta y desabrochó cuidadosamente al niño del asiento. Mientras lo colocaba en el suelo y arreglaba su ropa, rápidamente tomé algunas fotos con mi teléfono móvil. Cuando escuché un ruido cerca del coche, noté a una mujer y un niño caminando. El niño, cuyo nombre más tarde supe que era Sara, gritó y corrió hacia otro niño. Estaban a poca distancia de mi coche, así que rápidamente tomé algunas fotos más. Sin perder tiempo, arranqué el coche y me alejé para evitar llamar la atención sobre mí. Después de conducir una corta distancia, me detuve para mirar las fotos que tomé y cuatro de ellas salieron perfectas. Sus ojos azules se veían claramente. Mientras regresaba a Fort Worth la semana siguiente, Kate y yo completamos el curso sin dificultad. El viernes lo terminamos y lo celebramos con una cena y bebidas. A la mañana siguiente, nos dirigimos al aeropuerto para tomar nuestros vuelos, Kate hacia Alaska y yo hacia Seattle. Como el lunes era un día de escuela, tenía el día libre y lo utilicé para llevar los informes de ADN de Lidia y Jeter de Margie al centro de pruebas. Margie solo me recordó después de que mencioné el maniquí. Le entregué los resultados de ADN de Lidia y Jeter así como un vaso de café con chicle. Al salir, mencioné que nuestra próxima reunión sería en tres semanas, pero para mi sorpresa, me contactó solo dos semanas después y me informó los resultados por teléfono. Confirmó que coincidían una pareja casada con un hijo. Prometió enviar los resultados oficiales por correo. Con toda la información necesaria en mis manos, no pude evitar preguntarme ¿para qué es todo esto? ¿Qué haré con este nuevo conocimiento? Después de confirmar que Weber era realmente el hombre con quien Lidia me engañó, me tomó una semana a actuar. Fui a Walmart a comprar sobres de papel e hice copias de dos fotos de Jeter y los informes de ADN de Weber, Lidia y Jeter. Cortando cuidadosamente cualquier información identificativa de los informes de ADN, puse todo en un sobre. Tomando precauciones, usé guantes desde el momento en que abrí la bolsa de papel y la caja de sobres hasta que hice las copias de las fotos e informes de ADN. Usé sellos autoadhesivos y sellé el sobre con agua, no con saliva, para evitar rastreos. La carta estaba dirigida a Kurt Weber a su dirección de casa y también proporcioné el nombre de Lidia y la dirección de sus padres, ya que no sabía dónde estaba. Después de terminar la carta, conduje hasta la oficina de correos principal de Seattle y la dejé en el buzón. No sabía qué pasaría en Kilín, Texas, donde se encuentran Fort Oud y la familia Weber. Después de que el paquete llegó, reclmente esperaba que se entregara a la señora Weber y no al señor Weber. A pesar de mis sentimientos, estaba seguro de lo que quería. Quería que la señora Weber se enterara de este hombre. Sentía pena por los tres niños que vi, considerando los míos, y por la señora Weber, pero pensaba que el señor Weber merecía lo peor, merecía los tormentos del infierno. Las noticias de Kilín estaban un poco desactualizadas. Hace aproximadamente un mes, la tía Lucía me llamó. Necesito que seas muy honesto conmigo, dijo. ¿Tú y Kate tendieron una trampa a Weber? Tía Lucía, no quiero faltarte el respeto, pero, ¿qué le hemos hecho? ¿Manipulamos la situación para que su esposa solicitara el divorcio? Es cierto, Kate no estuvo involucrado en esto, le dije, revelando parte de la verdad pero sin mencionar el papel de Kate en la situación. Pensé que me iba a meter en problemas. Definitivamente has causado un gran revuelo, respondió. Cuando su esposa recibió tu paquete, no estaba segura de si el ADN pertenecía a él o a otra persona, por lo que decidió verificarlo por sí misma. Envió muestras para su procesamiento y también adjuntó perfiles de una mujer y un niño. Desafortunadamente, todos coincidían, lo que confirmó el ADN. Resultó que la mujer con la que estaba teniendo una aventura era mi esposa. O no, suspiré. Tenía la sensación de que resultaría así. Cuando lo llamaron a la oficina ayer, me di cuenta de que no estaba contento con ello. Hizo una escena para toda la base, pero el hecho de que su matrimonio finalmente terminó fue un alivio para mí. Sin embargo, no pude evitar sentir empatía por su familia. En cuanto a mí, mi propio matrimonio con Lidia ya había terminado en divorcio y parecía que el matrimonio de Beber iba en la misma dirección. Guardé cuidadosamente todos los papeles del divorcio que Kate me había dado y los guardé junto con otras cosas innecesarias. Mi vida continuó adelante. En los meses siguientes, salí en varias citas sin mucho éxito. A pesar de esto, seguí pasando una cantidad significativa de tiempo con George y Maran Johnson. Vivía en un apartamento, pero a menudo los invitaba a cenar y frecuentemente cenábamos en su casa. Incluso me quedaba a dormir en su sofá. Con solo un año restante antes de que terminara mi servicio en Fort Lewis, pensé en comprar una casa. Pero el ejército tenía otros planes para mí. Inesperadamente, fui enviado a estudiar en el Colegio de Comando del Estado Mayor, CGSC, ubicado en Fort Leavenworth, Kansas, donde pasaría casi un año. Tuvimos muchas oportunidades para comunicarnos, especialmente para aquellos que estaban casados o en relaciones. Para los solteros, las oportunidades eran limitadas. A pesar de esto, el año estuvo lleno de impresiones. Después de graduarme del CGSC, regresé a Fort Worth para mi sorpresa. Esperaba ser enviado al extranjero como la mayoría de mis compañeros. A mi regreso, me recibió la tía Lucía, quien me preguntó cómo había terminado de vuelta en la base. No pude responder a esa pregunta. Una voz del pasado me saludó. Sí, era el teniente Kate Franklin, quien recientemente había sido ascendido a teniente coronel. Entró en la oficina, cerró la puerta y nos dimos la mano. Resultó que necesitaba un asistente y un mayor que recientemente se había graduado del KS era ideal para este puesto. Le ofrecí el cargo. Después de llegar al seminario, Kate y yo hablamos varias veces, pero aún no nos habíamos cruzado. Me alegró ver a mi amigo nuevamente. Después de completar el proceso de registro, tomé dos semanas de vacaciones. Mi primera tarea fue encontrar una nueva casa. Lidia y yo habíamos ahorrado mucho para comprar una juntos. Esperaba que durante el proceso de divorcio ella recibiría la mitad, pero cuando no se presentó en el tribunal, todo fue para mí. Visité la sucursal del First National Bank of Texas en Fort Worth para abrir una cuenta y organizar la transferencia de mis fondos allí. Mientras le explicaba al empleado del banco que también necesitaba encontrar una casa, el gerente de la sucursal, Dwight Randolph, pasó por allí y se presentó. Habiéndome mudado a esta área hace seis meses, encontré una casa acogedora en una zona de reciente construcción. Las casas aquí son atractivas y asequibles. Un amigo me recomendó un agente inmobiliario mostrándome la tarjeta de presentación de la gente cuyos servicios utilizó. Impresionado por su recomendación, decidí acudir a ella. En solo tres días, me ayudó a encontrar la casa perfecta. Pude depositar más de la mitad del monto y el banco estaba dispuesto a financiar el resto. Después de comenzar a trabajar con Kate, me mudé a mi nueva casa. Mis primeras compras fueron una cama, un sillón, una gran televisión y una cortadora de césped. Después de instalarme la primera noche en la casa, me di cuenta de que no tenía cortinas ni persianas para bloquear la oscuridad exterior. Debido a la falta de cortinas, la ventana delantera quedó abierta mientras disfrutaba de una cerveza y una porción de pizza. Fui interrumpido por el sonido del timbre. Abrí la puerta y vi a una mujer parada al otro lado. Hola, vecino, saludó. Soy Samantha Randolph, pero todos me llaman Sammy. Estuvimos en la zona recientemente y solo quería pasar, saludar y decirte que si necesitas algo, no dudes en pedirlo. ¿Está aquí tu esposa? Preguntó con una sonrisa. Soy Fred Sadler. No tengo esposa, estoy divorciado, respondí. Noté que frunció el seño ligeramente. Pero no te preocupes, no soy del tipo que organiza fiestas salvajes, ruidosas o tranquilas. Después de intercambiar sonrisas, charlamos un poco más antes de que ella se fuera. La primera semana en mi nueva casa pasó rápidamente. El sábado por la mañana, un trío de mujeres apareció en mi puerta, trayendo no solo comida, sino también sugerencias para mejorar la casa. Cuando notaron que mi casa vacía estaba iluminada por la noche y yo estaba sentado adentro solo con un sillón, televisión, cerveza y pizza, decidieron echarme una mano. La líder del grupo era Sammy Randolph. Un par de horas más tarde, me convertí en el dueño de un sofá de cuero elegante pero de segunda mano, una mesa de comedor y una pequeña mesa de café para levantar la pizza del suelo. Mientras las damas se preparaban para irse, tres niños pequeños irrumpieron en la habitación, persiguiéndose juguetonamente. Ruth rápidamente atrapó a dos de ellos y Sammy atrapó al tercero. Cálmate, Sara, tranquilizó Ruth, arrodillándose junto al niño y apartando suavemente el cabello rubio de sus brillantes ojos azules. Este es el mayor Sadler, nuestro nuevo vecino. Sara me saludó con confianza y se presentó con una sonrisa. Hola, mi nombre es Sara, dijo, inclinándose para unirse a la conversación. Hola, Sara, añadí cálidamente. Miré sus asombrosos ojos azules y noté su cabello rubio. ¿Cuántos años tienes, Sara? pregunté, sacudiendo la cabeza. Pronto cumpliré siete, respondió. Después de despedirme de todos, me retiré a la habitación asignada para mi bajo el alero. Encontrando la caja adecuada, la abrí y saqué una carpeta con las fotos que había tomado. Al revisar las fotos, me di cuenta de que cada una mostraba al mismo niño. No había prestado atención a los nombres de los padres adoptivos antes, pero ahora sí. Cuando vi los papeles de adopción que nombraban a Duick y Samantha Randall como los padres adoptivos de Heather, me quedé en Sock. No podía creerlo. Duick trabajaba como subgerente en una sucursal bancaria en Cursicane, Texas, y luego fue ascendido y transferido a Killeen, Fort Worth. La probabilidad de que esto sucediera parecía imposible de calcular. Sammy y su amiga ayudaron a decorar mi casa durante algunas semanas y cuando todo estuvo listo, celebramos el evento en una jornada de puertas abiertas en el vecindario. Sammy me presentó a su cuñada, Joanie Payne, quien se había divorciado recientemente. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de la compañía femenina, pero Joanie y yo encontramos inmediatamente un lenguaje común. Ella llegó tarde a la fiesta y no podía esperar para llamarla. Al día siguiente, fuimos a almorzar y luego cenamos con Sammy, Duick y Sara. Sara tenía prisa por irse porque quería jugar con sus amigos. En los meses siguientes, Joanie y yo pasamos tanto tiempo juntos como pudimos. Nuestra primera noche juntos fue especial. Mientras estábamos sentados junto a la isla de la cocina, el timbre sonó de repente. Me puse rápidamente una bata y fui a ver quién estaba allí. Resultó ser Sammy, quien, al entrar en la casa, me saludó con un alegre Buenas tardes, Fred. Notando a Joanie, exclamó, Bueno, ¿qué tenemos aquí? Al acercarse a Joanie, que estaba sentada en un taburete comiendo un sándwich de jamón y queso, Sammy cerró con cuidado su bata abierta. Joanie se rió, es demasiado tarde para la modestia, hermana, él ya ha visto todo. Además, no importa, interrumpió Sammy, ahorrame los detalles. De todos modos, nos preguntábamos si te gustaría ir al centro comercial, Fred, y ya que estás aquí, Joanie. Fred, sé que todavía necesitas algo para la casa. Sí, por ejemplo, esta terrible colcha, interrumpió Joanie. ¿Qué pasa con la colcha? La elegí yo mismo, me defendí. Esa es la parte mala, bromeó Joanie. Joanie se levantó y besó a Sammy en la mejilla, luego subió las escaleras para cambiarse. Cuando regresé a la habitación, descubrí que todavía estaban profundamente involucradas en la conversación sobre mi colcha. Su charla se detuvo en cuanto notaron que ya estaba vestido y listo para irme. Me encantaría ir al centro comercial, sugerí. Si logramos convencer a Joanie de que se prepare. Unos momentos después, apareció con la misma ropa que usó la noche anterior en la cena. Si esto sigue así, ¿bien podría dejar mi ropa aquí? No podré ir de compras con esta ropa, se quejó. No puedo creer que ya te estés yendo, dije suavemente, acompañándola hacia la puerta. Duict se sorprendió al verla salir de mi casa. Ni siquiera preguntes, susurró Sammy a Duict mientras subían al coche. Duict y yo nos sentamos en la parte delantera y las dos mujeres y Sara en la parte trasera. Joanie entretuvo a Sara con un libro y para cuando llegamos al centro comercial, ella ya estaba profundamente dormida. Cuando regresamos por la tarde, me ofrecía llevar a Joanie a casa. Ella me invitó a tomar una copa y un refrigerio. Por la noche, no pude resistir y acepté su invitación. El siguiente fin de semana, Duict y Sammy le pidieron a Joanie que cuidara de Sara mientras ellos salían a cenar. Nos sentamos en el patio trasero y observamos a Sara jugar en su arenero. Me volví hacia Joanie y le dije, es una niña tan dulce, ¿no crees, Joanie? Joanie estuvo de acuerdo y dijo, sí, realmente lo es. Curioso, pregunté, ¿sabías que fue adoptada? Sorprendida, Joanie respondió, ¿en serio? Asentí y expliqué, sí, la tienen desde que nació. La agencia de adopción descubrió que la madre biológica de Sara, quien estaba casada con un militar, tuvo una breve aventura con otro hombre, de quien ni siquiera recuerda, como resultado de lo cual quedó embarazada. Para mantener su aventura en secreto, tomó la difícil decisión de dar a Sara en adopción. Duik y Sammy la llevaron a casa. Sara no era el nombre que le había dado su madre biológica, Geater era el nombre que aparecía en el certificado de nacimiento. Pero Duik y Sammy decidieron que Sara le quedaba mejor. En cuanto a la madre biológica y su esposo, su destino sigue siendo desconocido, ya que la agencia de adopción mantiene sus asuntos en la más estricta confidencialidad. La madre biológica no tiene acceso a la información sobre la familia adoptiva y viceversa. Sara se acercó e inmediatamente quiso sentarse en el regazo de Johnny, apoyando su cabeza contra Johnny. Rápidamente se quedó dormida. Unos minutos después, Johnny me pidió que llevara a Sara a la cama. Me sentí incómodo porque era la primera vez que la tocaba. A pesar de la incomodidad, la acosté con cuidado. Siete meses después, Johnny se mudó conmigo y un año después nos casamos. El primer año de nuestra vida juntos fue feliz hasta que el ejército intervino. Después de recibir órdenes para tres años de servicio en Alemania, nos dieron 60 días para mudarnos. Gracias al eficiente trabajo de los servicios estatales de reubicación, nos encontramos en el país con todas nuestras pertenencias, incluido un coche, mucho antes del plazo. Los paisajes pintorescos de Alemania, especialmente en los alrededores de Heidelberg, nos deleitaron. Johnny, que nunca había viajado fuera de los Estados Unidos, estaba encantada de sumergirse en la aventura y emprender un viaje por Europa. Una de nuestras primeras tareas fue comprar un coche nuevo, lo cual llenó de alegría a Johnny mientras conducía a gran velocidad por las autopistas. Hicimos dos viajes a los Estados Unidos, uno para el funeral de su padre y del padre de Dwight, y el segundo para reunirnos con la familia. Durante ambos viajes, vimos a Dwight y Sammy. Sarah asistió al funeral, pero estaba en un campamento durante la reunión familiar, lo que me trajo un sentido de alivio. Sarah y yo nunca cruzamos miradas, y parecía un acuerdo tácito que no estábamos destinados a ser amigos, y eso estaba bien para mí. Entendía que ella no tenía control sobre su nacimiento y no sabía nada sobre sus padres biológicos, pero en mi mente, ella seguía siendo el resultado de la infidelidad de mi exesposa con su amante. Johnny y yo queríamos formar una familia, pero nunca sucedió. No pensamos en la adopción por mucho tiempo, pero nunca tomamos la decisión de hacerlo. A pesar de las circunstancias, Kate y yo seguimos siendo amigos y mantuvimos el contacto. Se casó de nuevo y durante nuestra estancia en Alemania sirvió en Bélgica. Nos visitamos mutuamente en más de una ocasión. Reflexionamos sobre los giros inesperados del destino que nos llevaron a donde estábamos. Él asumió toda la responsabilidad de la situación, atribuyendo todo a sus propias acciones. Si no hubiera convencido a su hermano de hackear la agencia de adopción, nunca habríamos sabido la identidad y el paradero de Heater. Tres años después, recibimos órdenes de trasladarnos a Fort Bragg, Carolina del Norte. Me nombraron nuevo teniente coronel en el cuartel general, donde serví como oficial ejecutivo bajo el comandante de la base. Esta posición normalmente era ocupada por un coronel de pleno derecho, no por un teniente coronel joven como yo, pero no me quejé. En el ejército, aprendes a no dudar de las buenas oportunidades que se te presentan. Decidimos seguir alquilando nuestra casa en Ken, y como parte de esta decisión, el cuartel general organizó una serie de sesiones informativas con varios departamentos que aseguran el funcionamiento de la oficina de correos. Una de estas sesiones fue conducida por un ingeniero postal. Cuando llegué a la sala de conferencias, encontré que los representantes del departamento y el propio ingeniero ya estaban sentados. Cuando tomé mi lugar en la mesa, noté a un hombre de ojos azules que se levantó para comenzar su discurso. Su cabello era una combinación de tonos claros y grises, lo que le daba una apariencia sólida. Kurt Weber se presentó, y mientras habló durante una hora, mi mirada no dejó su rostro. A pesar de no haber escuchado una palabra, era obvio que se sentía incómodo con mi atención. Cuando terminó su discurso, preguntó si tenía alguna pregunta. Le pregunté si alguna vez había estado en Fort Worth, a lo que afirmó, mencionando su servicio en el departamento de ingeniería. Le pregunté sobre sus experiencias allí, a lo que respondió positivamente. Luego le pregunté por qué decidió irse. Pido disculpas por la naturaleza personal de mi pregunta, estoy interesado en aprender más sobre mis colegas. Recuerdo vagamente un escándalo en el departamento de ingeniería de Fort Worth hace unos años. ¿Puede proporcionar alguna información sobre esto? Creo que hubo algún tipo de estafa, dije. Gracias por la información. Si necesita ayuda del cuartel general, no dude en contactarnos. En caso de que lo olvide, hice un gesto hacia la placa de mi uniforme. Dice Sadler en ella, Fred Sadler. No me gustaría que lo ignore. Mientras mantenía el contacto visual, noté que una bombilla se encendió en su expresión, haciendo que sus ojos se abrieran. La complexión de Kurt Weber cambió de rojo a gris pálido en cuestión de segundos. Me levanté y salí de la sala. Más tarde, descubrí que el señor Kurt Weber había solicitado un traslado. Irónicamente, tendrá que pasar por mí para hacerlo. Al día siguiente, después de recibir la carta, escribí apresuradamente una respuesta en letras grandes y añadí una nota manuscrita. Tenía planes importantes que requerían la participación del señor Weber porque su éxito dependía de él. Para sorpresa de muchos, el señor Kurt Weber inesperadamente renunció al día siguiente. Cada día, mi amor por Yoni se fortalecía mientras admiraba su creciente belleza y atractivo. Cada mañana, al mirarme en el espejo, veía a un hombre de mediana edad que envejecía ante mis ojos. A menudo me preguntaba que veía a mi compañera en mí, pero estaba agradecido por el amor que compartíamos. El tiempo parecía volar mientras creábamos recuerdos juntos y los años pasaron más rápido de lo que podía imaginar. Mientras servía en Alaska, decidimos visitar a Sammy y Dwight en Colen. En nuestra primera noche, hablaron sobre la importante decisión que habían tomado respecto a Sarah, su hija de casi 18 años, quien siempre supo que era adoptada. Sarah, que antes no había mostrado interés, ahora estaba decidida a encontrar a sus padres biológicos. Dwight y Sammy apoyaban completamente su decisión, pero la agencia de adopción no ofreció ninguna ayuda, citando obligaciones legales. Frustrados por las leyes obsoletas, creían que era necesario reformarlas, especialmente para que los niños adoptados pudieran acceder a información sobre la salud de sus padres biológicos. En respuesta, recurrieron a un sitio web de ADN y genealogía, donaron el ADN de Sarah y estaban esperando los resultados. Sarah esperaba que su madre viniera a su graduación de la secundaria, pero faltando solo unas semanas, ambos estuvieron de acuerdo en que esto era poco probable. Esa misma noche, Jouni y yo ya estábamos en la cama cuando de repente me preguntó, ¿qué vas a hacer con respecto a Sarah? Confundido, respondí, ¿qué debería hacer? Jouni continuó, vamos, Fred. Los esposos no deberían tener secretos. Encontré tu archivo seis meses después de nuestra boda. Si revelas toda la información que tienes, ella podría evitar hacerse la prueba de ADN, murmuré. Claro que sí, estuvo de acuerdo. ¿Por qué has guardado silencio tanto tiempo? Dudé. Probablemente no quería molestarte y no veía la necesidad de involucrar a Dwight y Sammy, así que me quedé callado. Pero ahora, preguntó, es muy importante. Ahora que resuelvas este asunto, insistió. ¿Tienes alguna idea de cómo deberíamos abordar esto? Al día siguiente, elaboramos un plan para dar la noticia a los miembros de la familia Randolph. Jouni estaba segura de que su hermano Dwight lo manejaría, pero yo no estaba seguro de cómo reaccionaría Sammy. Decidimos esperar hasta que Sarah saliera de la casa antes de contarles. Mientras discutíamos nuestra estrategia, ella se inclinó y me besó suavemente. ¿Alguna vez te he molestado? Preguntó, mirándome a los ojos. La tranquilicé llamando estúpidas a sus preguntas, pero ella insistió. No puedo creer que ni siquiera me hayas tocado en todo el día, dije con una sonrisa, alcanzando los botones de su pijama. Pero puedo arreglar eso ahora mismo. A la mañana siguiente, era domingo, y la mejor amiga de Sarah la recogió para un viaje al centro comercial. Reunidos los cuatro en la mesa, respiré hondo antes de empezar. Comencé explicando que Youni y yo ya habíamos empacado nuestras cosas por si querían echarnos. Nos miraron, y Youni simplemente se encogió de hombros. Sarah no necesita hacerse una prueba de ADN para encontrar a sus padres biológicos porque yo ya sé quiénes son, dije con confianza. La expresión en sus rostros me impulsó a contarles más y continué la historia. Cuando terminé, hice una pausa para tomar aire y mirar alrededor de la mesa. Duyck me miraba inmóvil y Sammy tenía lágrimas en los ojos. Sin dudarlo, se levantó de su asiento, vino hacia mí, tomó mis manos, me acercó a ella y me abrazó. Mi corazón rebosaba de felicidad. Llevó esta carga durante tanto tiempo, incapaz de confiar en nadie. Nadie debería pasar por eso, dijo, abrazándome de nuevo. ¿Qué piensas? Duyck, le preguntó a su esposo. Estoy tratando de calcular las probabilidades de que todos estemos juntos así. No creo que sea posible calcularlo en absoluto, respondió. ¿Qué vamos a hacer a continuación? preguntó Sammy, recostándose en su silla. Creo que Fred debería contactar a su exesposa e invitarla al baile, especialmente porque Sara quiere que ella esté allí, sugirió Jouni. ¿Pero por qué yo? pregunté. Duyck se rió al iniciar la conversación. Pero, ¿quién contactará a Weber? No yo, respondí, recordando la última vez que lo vi. Eso nunca me lo contaste, exclamó Jouni. No pensé que supieras toda la historia, respondí, sorprendido. Ella se inclinó y me besó y no pude evitar pensar que amaba a esta mujer. Más tarde ese día, cuando Sara regresó, Duyck y Sammy le contaron todos los detalles. Estaba nerviosa y agitada, instándonos a continuar. La única manera de contactar a Lidia es contactar a sus padres. Sí, por supuesto, todavía están vivos y viven en Mechanicsburg con un teléfono fijo, dije. El lunes por la mañana, me dirigí a un investigador privado para que me ayudara a encontrar a los padres de Lidia y Kurt Weber. Al detective le tomó dos horas averiguar el número de teléfono de los padres y un poco más de tiempo encontrar a Weber. Con la información de contacto necesaria, llamé a los padres de Lidia, me presenté y expliqué que necesitaba hablar con Lidia. Les di mi número de teléfono para que se lo dieran a ella. Una hora después, sonó el teléfono y lo contesté. Hola, soy Lidia Bowen, dijo. Hola, Lidia, soy Fred, fue la respuesta. ¿Cómo estás? Intenté pensar en una respuesta inteligente, pero no se me ocurrió nada. En realidad, estoy muy bien. Y tú, respondí. Muy bien, dijo Lidia. Necesito discutir algo importante contigo. Está bien, respondió, pero no por teléfono. Insistí, vamos a encontrarnos y hablar cara a cara. Han pasado muchos años desde la última vez que hablamos y ahora me contactas con algo urgente que, según tú, necesita discutirse en persona. Soy escéptica, Fred. ¿Qué es exactamente lo que quieres lograr? ¿Cuál es ese gran secreto que solo se puede compartir en persona? Llámame si cambias de opinión, dijo. Espera, espera, está bien, maldita sea. Estamos en Las Vegas. Es mejor así. Estoy volando allí mañana y te llamaré tan pronto como aterrice. Tú puedes elegir el lugar donde nos encontraremos. Al día siguiente, nos encontramos en el vestíbulo del Hotel Bellagio. Ella parecía querer muchos testigos alrededor. hola, Lidia, saludé. Hola, Fred, respondió ella. Y este es mi esposo, Roland. Encantado de conocerte, Roland, dije, y luego volví mi atención a Lidia. Solo necesito hablar contigo a solas durante diez segundos. Lo que necesites decir, puedes decirlo delante de Roland, insistió Lidia. Estamos hablando exactamente de lo que esperabas, dije. Ella palideció. ¿Podemos hablar aún? Sí, Roland está al tanto de la situación. Busquemos un rincón tranquilo para sentarnos y discutirlo todo. ¿Te gustaría algo de beber? ¿Tal vez vino? Optamos por vino tinto y pedí la bebida. Esperemos a que nos sirvan. Pagué el vino y cada uno tomamos un sorbo. Sara, quien se gradúa de la escuela en dos semanas, preguntó si podrías asistir, dije. Roland y yo observamos como Lidia se desmayaba con una copa de vino en la mano. Milagrosamente, sin derramar una gota, Roland tomó con cuidado la copa de ella, la puso en la mesa y la tocó ligeramente en las mejillas hasta que despertó. ¿Qué dijiste? preguntó ella, repitiendo su solicitud. Quest, sacando la foto de Sara, se la entregué a Lidia, quien de inmediato se echó a llorar y acarició tiernamente la imagen. Es tan hermosa. ¿Dónde encontraste esto? preguntó Lidia. Expliqué que había tomado la foto en la sala de estar de Sara el día anterior. Sorprendida, Lidia preguntó cómo y por qué lo hice. Relaté toda la historia, incluyendo nuestros intentos fallidos de encontrar a Kurt Weber para obtener una invitación y mencioné que conocía su nombre, lo que sorprendió nuevamente a Lidia. Al principio, estaba en Sock, pero luego se enfureció. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué has estado escondiéndola de mí todos estos años? Su voz se estaba volviendo más fuerte. Roland se levantó e intentó calmarla. Renunciaste a todos los derechos sobre ella. Fred está rompiendo la ley al mantenerla alejada de ti. Así que cálmate, dijo Roland. Finalmente, se calmó y preguntó ¿cuándo puedo verla? Respondí, en su graduación, si quieres venir. Ella aceptó de inmediato. Por supuesto, iré. ¿Es posible verla antes? Es importante que ambos tengan tiempo para adaptarse. Toma todo el tiempo que necesites, dije. ¿Qué te parece venir el día anterior? Su rostro se iluminó con una sonrisa. Suena como una idea fantástica. ¿Te importaría si tomo una foto de ti para que ella pueda ver cómo te ves? Claro. Encontramos el lugar perfecto afuera para que posara. Cuando empecé a irme, ella de repente corrió hacia mí, me abrazó con fuerza y me llenó de besos por la cara y la cabeza. No parecía muy contenida. Más tarde ese día, volé de regreso para preparar a Sara. Le mostré la foto de Lidia. Es preciosa, comentó Sara. Parecía preocupada y emocionada al mismo tiempo. En un momento raro, me abrazó. Gracias, tío Fred, dijo. Ahora entiendo de dónde sacas tu belleza, comentó Sammy, acurrucándose con Sara. ¿Sabes cómo es mi padre biológico? Preguntó Sara tímidamente. Los tres adultos me miraron expectantes, con los ojos muy abiertos en anticipación de mi respuesta. Después de pensar un poco, simplemente hablé. Puedo decir que heredaste el cabello rubio y los ojos azules de él, dije. Los adultos se relajaron visiblemente y respiraron aliviados. Solo me quedaba una semana de vacaciones y tenía que regresar a Alaska, dejando a Johnny para ayudar a preparar el gran día que se avecinaba. Volé de regreso a Alaska, prometiendo regresar dos días antes de la graduación. Sin embargo, el día antes de regresar a Ken, recibió una llamada de un investigador privado. El detective había logrado encontrar solo información limitada sobre Weber, lo que indicaba que se había trasladado de un puesto de servicio público a un puesto de consultoría en uno de los países del Medio Oriente. Al igual que otros consultores estadounidenses, Weber desapareció poco después de llegar al país y no se ha establecido su paradero desde entonces. A mi regreso, recogí a Lidia y Roland del aeropuerto y los llevé inmediatamente a la casa de Sara. Cuando entramos, ella estaba de pie en el centro de la sala de estar. Invité a Lidia a que se acercara. Se miraron en silencio durante un tiempo antes de que Lidia rompiera el silencio. Traje esto para ti, dijo, entregándole el chupete a Sara. Es tuyo y pensé que querrías recuperarlo. Sara saludó a su madre, pero era obvio que guardaba rencor hacia Lidia. Un mes después de la graduación de Sara, cortó todo vínculo con su madre biológica. Sara creía que ya no quería ver a esta mujer cruel, ya que no sentía amor y respeto por parte de Lidia. Le pregunté a Sara por qué había estado tratando de encontrar a sus padres biológicos, a lo que Sara respondió que quería mirarlos a los ojos y dejarlos de la misma manera en que ella fue dejada. Lidia estaba desesperada e intentó constantemente contactar a Sara, pero Sara logró obtener una orden judicial que prohibía a Lidia acercarse a ella. Siete meses después, Lidia fue diagnosticada con un trastorno mental y cáncer de estómago. Estaba en mal estado. Roland no pudo soportar las explosiones emocionales de Lidia por mucho tiempo y se divorció de ella. ¡Gracias!